Nicaragua conmemora por segundo año consecutivo unas fiestas patrias bajo el estado policíaco impuesto por la dictadura Ortega Murillo. Aunque el régimen trató de apropiarse de la bandera nacional después de criminalizarla desde abril de 2018, la Unidad Nacional Azul y Blanco invitó a los ciudadanos a hondear el pabellón como protesta y respaldo a los presos políticos. Oficiales de la policía dejaron morir ahogado a Evans Taylor Williams en el puerto de la ciudad de Bluefields luego de que el hombre intentara huir de los agentes que intentaban atraparlo. En un video circulado en las redes sociales se ve cuando Taylor Williams pedía auxilio a los policías, quienes no hicieron nada para ayudarlo. La policía justificó la negligencia de los oficiales alegando el historial delictivo de la víctima. Turbas de la dictadura Ortega Murillo en la ciudad de León vandalizaron e intentaron invadir la casa del doctor José Palé, integrante de la Alianza Cívica, y la del excarcelado político Nairobi Olivas. Los paramilitares no pudieron ingresar a la casa de Palé debido a una segunda puerta de seguridad y en el caso del universitario Olivas solo destruyeron las cerraduras. Ambas viviendas fueron marcadas con la palabra PLOMO. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, alertó sobre las ejecuciones selectivas de campesinos opositores en las zonas rurales en los últimos meses. El CENIT documentó 17 ejecuciones, las cuales presentan un patrón. Los asesinados se involucraron en las protestas sociales desde abril de 2018. Mientras la doctora Vilma Núñez exponía los hallazgos del informe en un hotel de la capital, efectivos antimotines cercaron y hostigaron el edificio. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP acató la resolución del Ministerio del Trabajo de pagar doble a los trabajadores que laboren el 17 de septiembre, aunque consideran ilegal haber declarado a sueto con goce de salario ese día por reposición de las fiestas patrias. Especialistas en Derecho Laboral afirman que lo legal era haber dado el día lunes, por lo que interpretan la medida como una represalia del gobierno contra el sector privado. El Grupo Promérica, dueño del Banco de la Producción, Banpro, rechazó la campaña difamatoria en la que el medio digital Diario del Salvador, propiedad del empresario Adolfo Salume, asevera que la filial salvadoreña de ese grupo empresarial estaría siendo investigada por lavado de activos. El COSEP y Amcham respaldaron al Grupo Promérica ante la campaña de desprestigio emprendida por medios oficialistas a raíz de una publicación de El Salvador, que fue descartada por la Superintendencia de El Salvador. Las 22 organizaciones que conforman el COSEP propusieron 15 puntos para el restablecimiento de la democracia, los derechos fundamentales de los nicaragüenses y la recuperación económica del país. Entre los puntos presentados está la democracia, elecciones anticipadas, libres, transparentes y observadas. De acuerdo al presidente del COSEP, José Adán Aguirre, en el empresariado ha calado la convicción de que Nicaragua y sus ciudadanos son primero. La Unidad Nacional Azul y Blanco propuso un programa mínimo de gobierno de 20 puntos para consolidar la unidad de la nueva Nicaragua. El eje de la propuesta de la UNAP es la construcción de una sociedad democrática que asegura que jamás se vuelva a entronizar dictaduras de cualquier signo político. En Ginebra, Suiza, la alta comisionada para los derechos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó un informe sobre la crisis de Nicaragua documentando la continuación de la represión en los últimos 10 meses. Bachelet recomienda la restitución de las libertades democráticas, la anulación de la ley de amnistía y la investigación de los crímenes de la dictadura. Bachelet se reunió durante dos horas con una delegación de excarcelados políticos, madres de las víctimas y líderes sociales exiliados. El Vaticano le propinó un golpe diplomático al régimen de Ortega al sumarse a los estados que exigen diálogo para resolver la crisis en Nicaragua. El representante de la Santa Sede ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU demandó que se cumplan los acuerdos del segundo diálogo nacional que el gobierno se niega a acatar, así como reformas electorales para ir a elecciones libres. La dictadura prohibió el ingreso a Nicaragua de los miembros de la Comisión Diplomática de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos que planeaban ingresar al país este lunes. La comisión tenía previsto reunirse con la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, los familiares de las víctimas y distintos sectores de la sociedad civil. Una orden de la Dirección de Migración y Extranjería orienta a los gerentes de las aerolíneas que operan en el país a no permitir el ingreso a Nicaragua de Leopoldo Saores, Sebastián Zigao, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Andri Marx, representantes de Argentina, Canadá, Paraguay, Estados Unidos y Jamaica. La lista también incluye a Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. La decisión de la dictadura desafía el mandato de 21 países de la OEA que al crear la comisión le dieron un plazo de 75 días para propiciar una salida política negociada a la crisis de Nicaragua. Una fuente vinculada a la comisión aseguró que ya fueron notificados de la prohibición y a pesar de la negativa del régimen continuarán realizando su trabajo.